Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. El primer ministro, Ruth Olmert, dijo durante la reunión de gabinete semanal que el simulacro masivo de defensa civil que llevará a cabo Israel durante esta semana no esconde una intención de atacar a Siria. De esta forma, Olmert intentó enviar un mensaje tranquilizador al gobierno de Damasco. El viceministro de defensa de Israel dijo que los ejercicios serán en el comando de retaguardia civil y no en el frente. Una mujer amenazó con suicidarse frente a la Knesset el domingo en reclamo por asistencia especial para sus dos hijos discapacitados. El secretario administrativo del Parlamento logró calmarla. La mujer, viuda, residente de Ashkelon, es conocida por los trabajadores sociales de la localidad que la definieron como provocadora. Ella recibe 3.000 dólares por mes en conceptos de subsidios por sus hijos, los cuales son transportados por el gobierno a escuelas especiales. Una unidad de elite compuesta por 602 soldados palestinos está siendo entrenada en Jordania y el entrenamiento es supervisado por Estados Unidos. Esta fuerza, según sus patrocinadores en Ramallah, no tiene por objetivo combatir a Israel, sino afianzar la seguridad en las áreas de la autoridad palestina. Israel semanas atrás autorizó que esta unidad se hiciera cargo del orden en Jenin una vez que concluya su entrenamiento. George Bush visitó a Vladimir Putin en su residencia de verano en Rusia, en la que fue considerada la última reunión de los principales líderes del mundo antes de que finalicen sus mandatos. Ellos no llegaron a un acuerdo por el tema del escudo antimisiles en Europa, al cual Putin se opone, pero sellaron avances en las conversaciones. Bush y Putin estarían intentando sentar las bases de un mundo más apaciguado para el futuro. El general Asef Yaukat, hasta hace poco jefe de la inteligencia militar de Siria y encargado de las investigaciones por el asesinato de Imad Murnie, el líder militar de Hezbalah, fue puesto bajo arresto, según informó el periódico libanés Al-Mustakbal. Yaukat habría dicho que los asesinos de Murnie serían sirios, hecho que enfureció al régimen de Bayar el-Assad. En los próximos días el gobierno de Damasco dará a conocer los resultados de la investigación. El club de fútbol Betar-Jerusalén podría consagrarse hoy nuevamente campeón si derrota a la Puel Tel Aviv. Sin embargo, en el club dicen que de cualquier forma los festejos tendrán lugar la semana próxima, cuando el equipo juegue de local ante el Maccabi Ertzlia en el Estadio Teddy. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.